Súper noche paranormal y en esta sucesión de entrevistas relacionadas al fenómeno OVNI, a las abducciones, desde el otro lado de la cordillera, Cristian Cornejo Fuentes está en vivo con nosotros. Hola Cristian, ¿cómo te va? Lo más bien acá en Chile. ¿En qué lugar de Chile estás? Santiago, Cordillera, que ha dado la pistacha. Ok, ok. ¿Llegaste a mí porque viste un video en YouTube, porque viste alguna entrevista? Contame, ¿cómo hiciste para conectarte conmigo? Claro, vi varios videos en YouTube, vi varios testimonios de personas y coincidían con lo que me había pasado a mí en algunos aspectos. Entonces dije yo, voy a llamar para contar mi experiencia que me pasó, que fue un poco traumática, pero después de esa experiencia me empezaron a pasar otras cosas más, a raíz de ese asunto, de ese testimonio. Ok, los videos que viste tienen que ver con abducciones, con personas que hablaron de haber sido abducidas por extraterrestres. Claro, claro, sí. Ok. Sí. Ok, y en tu caso, ¿cuál fue el primer evento? Si tuviéramos que ordenarlo cronológicamente, ¿qué fue lo primero que te ocurrió extraño? ¿Después de haber visto esa luz violeta y todo eso, lo que le conté? Le cuento a la gente que nos está siguiendo por la radio o por YouTube, que vos ya me adelantaste una historia. ¿Ese fue el primer encuentro que vos tuviste? ¿Esa primera experiencia? Que te voy a pedir que la cuentes para la gente que no la conoce. Fue única. Ya, se la voy a narrar. Sí. Yo tuve un viaje a Florianápolis, Brasil, y tuve como una semana por allá y el medio de transporte que yo tenía era el bus, el bus rápido que va a Argentina a Chile. Ahora actualmente no está ese bus. Pero bueno, yo siempre viajo en el segundo piso y el viaje es bastante largo, son más de 24 horas, es lejos. Pero bueno, venía viajando, llegamos a Mendoza, qué sé yo, y de ahí partimos hacia Chile. Y antes de llegar al Paso de los Libertadores, yo me quedo dormido. Me quedé dormido en el segundo piso, pero no tenía ningún compañero al lado porque son asientos de dos. Entonces ahí me recosté y al lado mío, al lado izquierdo, había dos personas que venían también de allá, eran chilenos y venían de Gran Bolívia. Algo alcancé a conversar con ellos. Y me puse a dormir y ahí empiezo a sentir en el sueño que defiende una luz violeta hacia mí y me cubre completamente y me levanta. Y yo me levanto en el sueño y empecé yo como a sentir un poco temor. Y me ponía, fue como extraño, extraño que la luz tan fuerte y tenía la potencia de levantarme a mí del sueño de ahí donde estaba. Y llego a un lugar así, a un espacio redondo, lleno de luz violeta así. Y yo decía, ¿cómo qué estoy haciendo acá? ¿Qué extraño esto? Y de repente me doy vuelta hacia la izquierda y veo a un personaje, como un alienígena, pero anciano veterano, arrugado así. Y lo miro y me asusté, me asusté y me doy vuelta para acá, si no quería verlo y pum, y desperté. Y después los pasajeros que venían, los compañeros de viaje, me decían, oye, usted tuvo una pesadilla. Sí, le dije yo, una pesadilla. No se las quise contar porque a lo mejor no me habrían conocido. Pero de ahí no dormí más, pasé, pasamos la frontera, pasé a Chile, llegué hasta la casa y le conté a mi madre que estaba viva en esos años. Y ella me cree, me cree, y una amiga, una pareja mía también. A esas dos personas nomás les conté y me creía. Yo también te creo, y te quiero preguntar algunas cosas, para entender, la abducción, el secuestro que tienen con vos, contigo, ocurre mientras vos estabas en ese micro, en ese bus, adentro. Y cuando volvés a la conciencia, volvés a estar sentado ahí. O sea, como si te tomaron, viviste esa experiencia y te devolvieron al asiento. Exacto, exacto. Y ahí, claro, yo quedé ahí mismo, en la misma posición. El anciano extraterrestre, es la primera vez que yo, como periodista, como conductor, escucho a alguien que me dice, vi a un ser extraterrestre, pero anciano. En general siempre te hablan de la misma estructura, como joven adulto, ¿no? Pero anciano porque, ¿cómo era ese ser? Si pudieras describirlo un poco mejor. Era de ojos un poco grandes, a nuestro ser humano, y arrugado completamente. Era un viejito, un viejo arrugado. Era igual, era así. Y yo me asusté, pero yo lo vi, porque para mí era impactante ver a una persona así. Y la luz violeta, nítida, nítida. Yo una pieza así, redonda, con puro... Esa luz era impactante. Y el ser también. A mí me asustó. Derechamente me asustó porque yo, no sé, uno no estaba dispuesto en sueños a ver a una persona así. Era como, no puede haber sido un maestro. Yo lo veo como un maestro, porque yo creo que dentro de ese mundo de los extraterrestres deben haber gente como más adulta. Pero no creo que sean todos jóvenes, quien soy yo. Es una hipótesis. Yo nunca había visto esta experiencia. No hicieron nada contigo. No recordás si te manipularon, si te inyectaron algo, si te tomaron una extracción de sangre. No viviste ninguna de esas experiencias. No, porque como me dio miedo, yo desperté rápido. Muy rápido. Yo los vi y me asusté, me asusté. Claro, yo soy valiente yo. O sea, no. Esa experiencia fue sobrenatural para mí. Y después de eso, lo que viene a continuación, vienen cosas que me empezaron a suceder. Porque no fue un sueño, no fue una conexión. Eso nomás, sino que después empezaron cosas muy sorprendentes, impactantes en mi vida. Que yo, a los únicos que les contaba era a mi mamá cuando estaba vía, porque mi mamita murió en el año 2012. Y una amiga mía que ya no está acá en Chile. Y ahí les cuento siempre los temas y cómo se llama. Y me creían, porque si yo lo contaba a otra persona, habrían pensado que estaba un poco mal. Yo estaba imaginando cosas y todo. Claro, claro. ¿Qué cosas viviste? ¿Qué otros eventos así impactantes te pasaron después de esta experiencia? Como levitar. Levitar del cuerpo, levantarme del cuerpo y viajar por diferentes lugares. Por las villas, por el barrio donde yo vivía. Iba a cementerio, iba al mar, al paraíso. Viaje astral, al cielo. Viajaba hacia el cielo, veía estrellas, veía mundos, colores. Y hacía, claro. No me daba miedo viajar. Porque fue como una experiencia, como una liberación. Como una liberación. Levitar, levitar. Eso. Y empecé a tener eso. Y me gustaba, me gustaba. Hasta que viví una experiencia que no me gustó mucho. Y después ya no quería viajar. Cuando me venía a eso, no quería subir. Quería quedarme acá. Después pudo contar esa experiencia de qué vi, por qué no quedé allá. Sí, sí. Para seguir con el otro. ¿Qué es lo que te pasó? Es que lo que quería contarle era algo más sorprendente que eso. A ver. Mira, hay tres eventos importantes que viví que se los voy a resumir. Porque lo más probable es que el tiempo termine a premio. Pero estaba durmiendo. Yo trabajaba el año 2001 en una empresa comercial. Yo fui, soy comercial. Bueno. Y el asunto es que estaba durmiendo y tipo 4 de la mañana, si no recuerdo, empecé a tener un sueño. Y en el sueño veía unas torres grandes, gigantes. Y veía unos aviones caer sobre las torres. Y caía uno y caía otro. Y de repente yo estaba con mi mamá y yo decía, ojalá que el avión no caiga en mi casa. Y empezaba a sentir miedo y a sudar. Y como a gritar y mi mamá va y se mete a la pieza y me dice, Cristian, ¿qué te pasa? No, mami, es que me soñó un sueño. Pensé que un avión iba a caer acá. ¿Y qué pasó? No, vi unos aviones que cayeron en unas torres grandes, gigantes, no sé dónde fue eso. Ya, y me fui a trabajar. Me levanté como a las 6 y media. Llegué como un cuarto para las 8 a la oficina. Y saludo a mis compañeros de trabajo. Y le digo, hola, buenos días a todos. Y nadie me tomó en cuenta. Estaban todos metidos en un computador fijo ahí. Y yo pasé a dejar mis bolsos, mis cosas, y volví. Le dije, ¿por qué no se salúan? No, me dijo, mira, observa esto. Y vi la pantalla y veía las torres gemelas. Las torres gemelas y con los aviones, pum, cayendo. Y yo miraba, esto lo soñé hace poquito. Yo entre mí, porque yo no sabía. No tenía miedo lo que había pasado. Mi mamá es la única que sabía. Mi mamá es la única que sabía. Y yo cuando volví a la casa, mi mamá me dijo, oye, grita, ¿te vas a decir que una mañana me montaste este sueño? Sí, mami. Esto, yo que he impactado, me está pasando cosas raras. Le dije yo, mami. Desde que me crucieron allá en Mendoza, en Argentina, en la cordillera. Claro. Esa fue la primera. Y voy a pasar a la segunda. Sí, por favor. La segunda, murió un familiar en el sur de Chile, para allá por Constitución. Por allá por la séptima región de Chile, para el sur. El que cubre Constitución es campo, es campo y playa. Y murió una tía mía y fuimos a un funeral con mi mamá. La hermana mía murió. Fuimos, estábamos bien y todo. Y yo como vi que el funeral estaban todos tristes. Dije, mejor voy a salir a caminar y voy a ir a una playa. Y me fui a una playa que se llama El Monolito. Y me metí a la playa El Monolito, caminando, caminando. Llegué al mar y había como cinco cuadras de puro mar. Me saqué las zapatillas, me saqué los calcetines y me puse a caminar por el mar para allá. Y a lo lejos veía una familia. Veía una familia con unos niñitos jugando, pero bien. Y yo voy concentrado caminando, tratando de liberarme un poco de las penas, de todo lo que estaba viviendo mi familia que estaba con el funeral de mi tía. Y de repente me viene una visión así fuerte, un flash. Que el mar se sale entero así. ¡Ay, Dios! Todo el mar así, de fuerte, así, salirse. Y yo me asusto y dije, ¡oh, lo que vi! Y lo vi, lo vi, tal cual el mar actual es. Sigo caminando, paso por la familia, los saludo, hola, buenas tardes, y veo un veterano en un muelle. Y me puse a hablar con el caballero, con el caballero, le dije, le pregunté, le dije, ¡Hola, maestro! ¿Cómo está usted? O gancho, aquí en Chile le decimos gancho, los términos que usamos. O guaso, guaso campo, campesino. Y me pongo a hablar con él, le dije, le quiero hacer una pregunta y me dice, dígame, ¿qué me quiere consultar? ¿Usted en algún momento acá se ha salido del mar? Me dijo, mire, yo que recuerdo el año 62, se salió cuando hubo un terremoto grande acá en Chile, el terremoto de Valdivia. Ahí el mar se salió acá en esta zona y todo. ¿Y por qué me pregunto? Me dice él. Porque yo vi el mar que se salía y lo más probable que se va a salir luego, le dije yo, y el mar va a llegar hasta allá, mire, ve esos pinos allá, hasta ahí. Yo le decía con seguridad a él que el mar se iba a salir. Me vine a Santiago, o sea, me fui al funeral, sepultamos a mi tía, le conté a mi mamá y nos vinimos con mi mamá a Santiago. Y mientras estoy durmiendo, yo tenía un perrito chico que el perro se me sube a la cama a mí y está un rato conmigo y se vio donde mi mamá. Y me dejó solo el perrito y yo me puse a dormir. Y de repente estoy soñando y empiezo a ver que hay un sismo, un terremoto fuerte así y yo en el sueño me estoy moviendo para todo. Y en ese momento pasaron como cuatro horas y tipo 3, 3, 40, casi cuatro horas y empieza un terremoto en Chile, el año 2010. Y empieza el terremoto fuerte, fuerte. Y yo con mi mamá y abrazándonos, unos con otros, porque teníamos un piso de losa bien resbaloso. Entonces ahí está obteniendo a mi mamá y todo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que prendimos la radio y decían, tsunami en las costas chilenas, playa Constitución, monolito, todo, y yo llamando a mi familia, diciendo, Cuidado, arranquen de la plaza, arranquen de ahí que viene el tsunami, arranquen, arranquen. Y llegó el mar. Justamente en ese lugar donde yo lo vi, el mar arrasó. Un tsunami total. Un tsunami en Constitución, no sé si ustedes lo escucharon. Sí, 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 me acuerdo perfecto porque fue mundialmente conocido lo que ocurrió. Claro, claro. Y la última, la tercera, la tercera que me ocurrió, en el año 2018, para la estallida social aquí en Chile. Estaba también soñando, durmiendo, y empecé a soñar que se quemaban unos trenes. Yo veía unos trenes quemándose, quemándose, así, así. Y decía, qué raro el sueño, y veía harta llama y fuego, y todo. Listo. Y me voy al trabajo, qué sé yo, y tipo cinco a la tarde empiezan a quemar los trenes en Chile, porque hubo un estallido social, una, una, estas gravísimas. Sí, sí, sí. Y claro, yo llegué a la casa diciendo, enciendo la tele, y digo, mami, mire, y esto me lo había soñado, y dije, ¿por qué no me contaste si tú siempre me contaste? Y veía la tele, y veía los trenes, y decía, oye, esto lo vi, lo vi, lo vi con anticipación. O sea, lo que le quiero decir yo, que los sueños premonitorios me empezaron a ocurrir una vez que tuve esa conexión. Claro, claro. La hipótesis que yo manejo como investigador, como periodista, como conductor, es que hay dos posibilidades, Cristian, y a la gente que nos está siguiendo. Que pueden dejar sus comentarios también, porque siempre generan más historias. Cada vez que alguien se anima a contar, aparecen más personas que vivieron algo parecido. Una de dos. O vos fuiste un elegido, o ellos te eligen a vos para transmitirte un don, un poder, el de la premonición, el de poder ver con anticipación lo que va a ocurrir, o al revés, vos ya tenías este don y ellos lo saben. Porque no todo el mundo es abducido. Digo, ahí hay algo que todavía estamos investigando. Hasta donde lo que tenés es un don que ellos te dieron, o tal vez vos lo tenías y ellos lo activaron en esa abducción, en ese momento en el que estuviste con estos seres. Totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Está bien. Qué bueno que estoy hablando con gente experimentada en el tema. ¿Por qué se lo digo? Porque a nosotros desde niños nos criaron en la iglesia cristiana. Siempre iba a la iglesia espiritual, nosotros nos somos cuatro hermanos, más mis papás, éramos seis que íbamos a la iglesia siempre. A nosotros nos llevaban, a veces nos obligaban, sabemos que no queríamos esto. Pero resulta que yo me aparté de los caminos de Jesús, de Dios, cosas así. Y como a los 20 años volví. Y cuando volví yo empecé a sentir la presencia de Dios. O sea, le dicen energía de Dios, le dicen corriente de Dios, le dicen poder de Dios. Pero yo sentía eso, pero a mí me gustaba. Y todas las veces que yo iba a la iglesia sentía el poder de Dios en la iglesia. ¿Por qué le cuento esto? Porque lo más probable es que estos seres buscan gente con luz. Claro. O gente con dones. Porque no es para todo. Claro. Porque si fuera para todo, nosotros nos andaríamos con guerra, nos andaríamos con pelea, nos andaríamos con nada. Claro. Porque nosotros viviríamos en la paz, en la armonía, en el espíritu de Dios. Una cosa... O sea, lo espiritual tiene mucho que ver con este tema de acusiones para mí. Para mí también. Como yo lo he experimentado así. Sí, porque somos todos seres. Y si hay un creador, tal vez el creador total es el creador de todos los seres. Incluyendo a estos seres que están más elevados, tal vez. Pero terminan siendo hermanos nuestros de alguna manera. Cristian, realmente me dan ganas de seguir hablando con vos. Seguramente te volveremos a contactar porque sé que tenés más historias. Esto va a generar que mucha gente opine, que te haga preguntas. ¿Estás dispuesto a responder? Esto cuando, obviamente en el aire, la gente puede enviar sus audios por WhatsApp al 11-27-84-1073. Pero también va a quedar colgado en YouTube. Y en los comentarios vos también podés acceder. Vas a poder leer todo lo que escriben. Estemos en contacto para volver a hablar. ¿Qué te parece? Excelente. Claro, bien. Y saludos a todos. ¿Quieres dejar una cuenta de Instagram, un correo electrónico, una manera de contacto? Mi correo electrónico. O mi número. Usted si quiere le pasa mi número. Ok. Ok. Bien. Si me digas que del tema tanto yo lo puedo, podemos compartir experiencia y todo y vamos creciendo en este camino espiritual y un camino alegre también porque uno se va elevando y va mirando las cosas de otro punto de vista, ¿no? No estamos tan, lamentablemente la sociedad está muy ciega, está en todo este lado, no están en este plano de nosotros que nosotros estamos buscando otras cosas. O gracias a Dios nos llegan otras cosas. Claro. Eso es lo importante. Claro. Tengo testimonios, tengo otros testimonios muy fuertes que me han pasado en mi vida, pero gracias a Dios lo he podido solucionar. Eso se les podría aportar. Bendición a todos. Que estén viendo. Bueno, estamos en contacto para la próxima entrevista y me cuentas esas historias. Te envío un gran abrazo. Te envío un gran abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para vos también. Cristian Cornejo en vivo desde Chile con historias de abducción. Quieren opinar? 11 27 84 107 3. El WhatsApp está abierto para vos. Pueden escribirme por inbox de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y los comentarios en este video en YouTube. Arroba Héctor Locutor OK.